Mónica Ruiz y el grupo 3 de Tercero E. Dentro vídeos. Mónica Ruiz y el grupo 3 de Tercero. 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 ¿Has tenido alguna anécdota de la fiesta en su papá en Júlia? ¿Una qué? Una anécdota de la fiesta. Anécdota, muchas. ¿Motas? Bueno, te conto una. En la meua época de la universidad, en primer año, vaig estar dos días en sanar a la universidad porque vaig estar mal alta. Y a mí siempre venía un compañero, un amigo en el coche, en la cama, y siempre venía un compañero que venía de mí para entrar en el coche. Y esos días que iba a estar en sanar a la universidad van pasar cosas que ni yo ni el compañero van saber. Y aleshores un día estaba en la clase, sabía que en la universidad no había ni tanca o 100 alumnos en una clase, y va entrar en el coche y va a decir ¡Oh, oh, ya acabo de dar el recinte! Y claro, el nuevo compañero va con el truco. Y todos estaban tan tranquilos, y todas las pecan, todas las llibres y todas las coches. ¡Fuera, fuera, fuera! Y ¡Fuera! Y comienzan a correr, pero es corredor. ¡Fuera, fuera! Y ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! Y el nuevo compañero va a desagerar. ¡Fuera, fuera! Y ya no sabía qué decir. Y había gente en el ascensor y me decía ¡No, por el ascensor no! ¡Pero las escales! Y cuando llegamos a las escalas, empezamos a bajar con las escalas de incendio. Sabemos que en el hospital os he visto que hay unas escalas. Y empezamos a bajar, a bajar, a correr y a la gente tan tranquila. Y me dijo, ¿qué pasa? Y cuando llegamos a las escalas, nos van a ver allí un camión romper, los policías y las escalas de Canal 9, ¿sabeu qué es Canal 9, no? Yo quería hablar de la televisión valenciana y me pregunto, ¿com ha anat el simulacre a la mitad de un incident? El señor simulacre, yo estaba acercada a saber que había poco y que la gente no reaccionaba. Pero yo ahora, Enrique, no entiendo, pero me voy a pasar realmente mal. Me ha gustado mucho trabajar con la profesora, pero también he dicho que me ha gustado mucho trabajar con la tiradora. Me encanta. De la tiradora no he de dormir a casa o tomar exámenes o cosas así. De la tiradora vas, de teques y te vas. Perfecto, ¿no? ¿Entendré? Ahora te voy a ir a casa. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas? Ventajas. Ventajas. Moltes, porque estás trabajando desde que tú realmente te agrada. ¿Cuáles son las ventajas? Y a más de más estás enseñando a personas que vosotros ahora no valoreu como os están enseñando o como os están educando, pero en el tren sí que valoraremos. Y siempre recordaremos de esos profesores que os van agradar mucho en ese momento o que, incluso en ese momento, os odiamos. Pero os habrán enseñado muchas cosas. Los ventajas. Los ventajas. No me gusta sostener la gente que puede ser que por la nueva asignatura sostén el bus. No me gusta cuando, por ejemplo, en alguna clase hay algún mal error. Por eso hay un error. Me cuesta de solucionar esas cosas, pero son más los ventajas que los desventajas. ¿Has decidido imaginar tu vida social con los estudios? Sí. Sí, porque siempre he habido de fegallar y era la nueva juventud y la voy a dedicar a fegallar y estudiar. Y tenía mucho que hacer de fegallar, pero ya he dicho que antes había de fegallar y era la nueva juventud y la voy a dedicar a fegallar y tenía mucho que hacer de fegallar. Pero así, pero ya he dicho que antes, que cuando tenía trabajo que vivía muy difícil y todo era llevado a fegallar. Por tanto, yo había disfrutado todo lo que había de disfrutar antes. Ya, vale, que nada. ¿Has creado algún inconveniente como para dejar el trabajo? Inconveniente entre cometes. Va a quedar en estado y va a estudiar la nueva juventud. Y sabeu que los profesores, un año trabajé en el instituto y ahora el segundo también a Jururú. Y a mí, en la nueva juventud, en cuatro meses, me han enviado a Jururú. A los otros pais dije que necesite cuidar la nueva juventud y después ya. A ver, en un futuro no te gustaría trabajar. ¿Y qué? En un futuro no te gustaría trabajar. Sí. Bueno, es momento, vamos a acabar la entrevista. Muy bien. Un aplauso. Un aplauso. Tienen dos más a los términos dechio. Tienen dos más a los. Cuent 주고. Ronto. Tienen dos más a los. Más internet gente Shanga... Tienen dos más energía que siga seguramente.